Bueno pues ya es fin de semana el gran premio británico por fin va a llegar y hay muy buenas noticias acerca de todo esto Descubrimos que algunos equipos nos estuvieron viendo la cara, nos mintieron Y también sabemos cosas muy interesantes de lo que va a suceder en estos días Principalmente pues ya sabemos que hoy jueves los pilotos ya empiezan a llegar Empieza a haber reconocimientos de pista, algunas actividades Y pues también los equipos empiezan a armar sus coches, se empiezan a filtrar Bueno pues ya no a filtrar sino pues dar a conocer cuáles son las actualizaciones que traen los monoplazas Y precisamente aquí es donde nos dimos cuenta de que no todo es lo que nos hicieron creer durante esta semana Hay sorpresas y hay cosas bastante grandes Primero que nada vámonos por favor con la nota de nuestros amigos de la racita correlona de Automover Exhaust Systems O sea sistemas de escape Que pues ellos nos comparten que Sebastian Vettel va a hacer una icónica exhibición Conduciendo el monoplaza que solía ser de Nigel Mansell Estamos hablando de el Williams FW14B FW14B Este coche es icónico, es un coche de legendario A pesar de que fue conducido no solamente por Nigel Mansell Sino por Ricardo Patrese, piloto italiano, esta dupla Que en ese entonces eran pilotos del equipo Cannon Williams Team Pues aquí lo podemos ver en imágenes Logró cosas importantísimas Fue el monoplaza que utilizaron en el año de 1992 Corrió 32 carreras Tuvo 17 victorias 21 pole positions Y 19 vueltas rápidas Fue el monoplaza con el que Nigel Mansell pudo conquistar el campeonato mundial de pilotos del año de 1992 Y a su vez Williams se convirtió en el campeón de constructores de ese mismo año Entonces esto es algo importantísimo, es algo bastante bueno Que gusto que Sebastian Vettel pueda ser el piloto encargado de dar una vuelta de exhibición en este icónico y legendario monoplaza Ustedes saben que a pesar de que Williams ahorita no esté en una buena posición Que vamos a hablar ahorita al respecto de que pudiera pasar también con Williams Pues saben que es un equipo de los que siempre vamos a tener en el corazón Por leyenda, es uno de los más longevos en conjunto de Ferrari Siempre ha estado en la Fórmula 1 a pesar de tener uno que otro problema Y pues es uno de los equipos más icónicos No puedes hablar de Fórmula 1 sin hablar antes de Williams a la par de Ferrari Por toda su historia Entonces aquí está Nigel Mansell conduciendo este FW14B Este FW14B Este importantísimo monoplaza legendario Que pues lo podremos ver nuevamente en la pista Entonces que bueno que Sebastian Vettel hace esta exhibición Más que nada para recordar en Silverstone a un equipo británico como lo es Williams Entonces perfecto gesto y perfecta noticia Por otro lado tenemos a Carlos Sainz Quien dice que él se siente como si estuviera compitiendo también por el campeonato mundial de pilotos Y esto es muy bueno y esto es válido Porque él tiene ahorita una visión Tiene una mentalidad un poco diferente a la de muchos pilotos Que dicen yo voy de lleno por el campeonato mundial Pues no Carlos Sainz es un poco más tranquilo Es un poco más reservado Sabemos que es un piloto serio Enfocado y aparte pues joven y talentoso Entonces él comenta que todo lo que está logrando Y el único paso que él tiene que seguir O sea el trayecto Y aparte sabemos que trae una muy buena escuela De piloto campeón Pues su papá Carlos Sainz Él es Carlos Sainz Jr Pero él comenta que el progreso se va a dar carrera a carrera Tuvo un mal inicio de la temporada Esto es correcto Pero a final de cuentas Ha venido haciendo las cosas bastante bien Y ha estado presionando bastante con Ferrari Lo vimos en Mónaco Presionando bastante a Sergio Pérez Y consiguiendo la segunda plaza El segundo lugar del podio Así como en Azerbaiyán Donde también presionó a Max Verstappen Y también se quedó con la segunda plaza Entonces está muy cerca de poder lograr los resultados Carlos Sainz comenta que todo es carrera a carrera Tiene que enfocarse en una En una Ya terminó Ahora la siguiente Porque si él Él comenta en su creencia Que si se enfoca Ya en el campeonato mundial de pilotos Pues se puede perder Entonces Está centrado en mejorar cada vez más Y esto es válido Entonces Qué bueno que Carlos Sainz Sea un piloto Que se siente Que está en la contienda Por el campeonato mundial de pilotos Y esperemos Que siga mejorando Y que siga dando Cada vez buenos resultados Mejores a los anteriores Entonces Enhorabuena Por Carlos Sainz Vámonos con Sergio Pérez Quien espera Que por fin pueda conocer El podio En Silverstone Sabemos que Silverstone El gran premio británico Siempre ha sido como Un tema Algo complicado Para el piloto tapatío Sabemos que no es su fuerte Estar ahí Pero pues Él espera Que ya con todo lo que tiene De aprendizaje Con todo lo que tiene Ya de experiencia ganada En este monoplaza Con nueva normativa Modelo 2022 De Red Bull Pueda por fin estar A la par Pueda estar en la batalla Y pueda conocer El podio De Silverstone Entonces Es válido Y ojalá Ojalá Sergio Pérez Pueda hacer lo posible Por estar ahí Y pues representarnos Nuevamente A todos los mexicanos En lo más alto De la máxima categoría Y pues como ya sabemos Como ya comenté Pues se hacen estas vueltas Estos reconocimientos De pista Por parte de todos Los pilotos Directivos Equipos Ingenieros En conjunto De los comisarios De la FIA Que pues están ahí Al pendiente De que todo esté Perfectamente Para la carrera Para el gran premio En sí Todo completo Y pues aparte En el parque Pues en los paddocks En los garages Ya pudimos ver Algunas de las actualizaciones Y ahí es donde voy A la nota medular De este tema Que es el caso De que Red Bull Nos mintió Toda la semana Christian Horner Nos vio la cara Porque él prometía Que no venían Actualizaciones Nuevas Buenas Grandes Y pues ya vemos Que todo resultó Ser de otra manera Pero no es el único Habíamos hablado De este equipo Que es Mercedes Quien iba a traer Muchas Actualizaciones Para poner a prueba Y para mejorar Tanto en el gran premio Británico Como en el siguiente Que es el francés Entonces en Silverstone Van a estrenar Actualizaciones Es carrocería Más liviana Son piezas Que tienen Elementos Aerodinámicos Diferentes A lo que ya Han probado Anteriormente Entonces a final de cuentas Mercedes busca Mejorar Lo que ya Han tenido En el pasado Gran premio Y es algo Bastante bueno Para el equipo Alemán Y pues otro equipo Que también presume Tener buenas Actualizaciones Es Williams Aquí podemos ver Estas piezas Que son parte De los pontones Y de la cubierta Del motor Del lado izquierdo Pueden ver La pieza anterior La que tiene el 23 La que tiene el número De Alex Albon Aquí podemos ver Como son pontones Un poco más lisos Como la pintura Es totalmente Gloss En algunas partes Y aquí podemos ver El número 6 Que son las piezas Del monoplaza De Nicolas Latifi Que hay mucho menos gloss Que ya es más Acabado mate Y podemos ver Estas curvas Agresivas En los pontones Aparte de ver Una diferencia Más robusta Y un poco más Aerodinámica En la cubierta Del motor Entonces el equipo De Williams También viene Con grandes actualizaciones Y esperemos Puedan tener buenos resultados Para que No se queden Tan atrás En el campeonato Mundial De constructoras Y por último El equipo Que juraba Y perjuraba Que no iba a traer Grandes cambios Aquí tenemos Esta pieza Del monoplaza Número 11 De Red Bull Perteneciente A Sergio Pérez Con esta Increíble Y nueva Actualización Podemos ver aquí Que la cubierta Del motor Tiene una curva Adicional Si verdad Aquí donde dice Red Bull Esta parte Solía ser plana No solía tener Esta curva Que está arriba Del Red Bull Entre el toro Y la marca Pues esto Es una actualización Muy importante Que está haciendo El equipo De bebidas energéticas Porque En esta ocasión Están buscando Componentes Para enfriar El motor Sabemos que Red Bull Ha tenido estos problemas De sobrecalentamiento Y con estas actualizaciones Planean Ya no Sufrir tanto O sea que Con el mismo aire Con la misma aerodinámica Que tienen los monoplazas Se pueda aprovechar Para que el motor Tenga un sistema De enfriamiento Adicional Y pues Christian Horner Nos comentó Durante Toda la semana Que no iban a tener Grandes actualizaciones Que esto Probablemente Los iba a poner En desventaja Contra Ferrari Y obviamente Contra Mercedes Pero ya vemos Que no es así Ya vemos que El monoplaza El RB18 Si tiene actualizaciones Y esto es solamente Lo que podemos ver En el momento Esta curva adicional Que internamente Aprovecha mejor El aire Todo lo que pasa Por el monoplaza Y recordemos Que esto puede Beneficiar bastante Por los motivos De la fabricación De la unidad De poder De Red Bull Como es Honda Recordemos Que en altitudes Muy prolongadas Que en ciudades O en sedes Que son muy altas A nivel del mar El motor Honda Tiene ciertas ventajas Por sus componentes Que tienen como Unas tipo Turbinas Que esto Aprovechan mejor El aire Para presurizar El motor Ya que esta tecnología La obtienen De los jets Que también Fabrica Honda Y pues este sistema Este sistema De enfriamiento Y aparte De aprovechamiento De aire Les puede empezar A beneficiar Bastante Precisamente Por eso Porque van a tener Oportunidad De presurizar Mejor No perder potencia No tener vacíos En el motor Y esto Y esto Los va a llevar A tener Muy buenos resultados Entonces Christian Horner Bien Se la tenía Bien guardadita Como Como ya dije Comentó Que no iba a tener Actualizaciones grandes Y pues Aquí la tenemos Esta es una Gran actualización Ahora nos falta Ver pues El material También Si son piezas Más livianas Los alerones Delanteros Aquí en el alerón Trasero No podemos ver Grandes cambios Pero por lo pronto En esta parte Que es La cubierta Del motor Y aquí pues En los pontones No se ve gran cambio Pero si es algo Muy grande Si es una pieza Bastante bien hecha Y es una pieza Que creo que va a poder Dar bastante ventaja Al equipo De bebidas energéticas Y pues Esto es todo por hoy Mañana vamos a estar Bien pendientes De lo que van a ser La primera y segunda Práctica libre En Silverstone Por favor Déjame en los comentarios Tu punto de vista Voy a estar publicando En mis redes sociales Que están aquí abajo Por favor Veme a seguir a todas Los horarios Para que estés Bien pendiente Y pues Por parte de todo el equipo Yo te agradezco Y te recuerdo Que nos vemos En la bandera de cuadros Hasta la próxima ¡Gracias!